Bueno, y vamos a la competencia de los niños. Adivina quién soy. Vamos, venga el primer niñito. Mirá, cómo estás. Sentate aquí, mirá. La modelo viene comiendo antojitos, que son de churritos fiestas. ¿Te gustan? Sí. Riquísimo. Dale de comer aquí a Alex, para que agarre energías. Bueno, mirá Alex, yo te voy a colocar aquí la imagen, ¿oíste? De una película que vos ves probablemente en pichinguitos. Entonces, si contestás, si adivinás, te regalo. Ocho docenas de churritos fiestas y cien lempiras en efectivo. ¿Estás de acuerdo? Vamos con las imágenes. Como en los viejos tiempos, hermanos. Es difícil dejar ciertas costumbres. Árbol que nace torcido jamás su... Ups. Lo siento, linda. No importa, Dini. Es el mejor cumplido que me haya sentido. Díganlo como si lo sintieran. Salchichas y Rock'n'Roll. Ok, Alex, decime cómo se llama esa película, esa serie. Un motor de ratones de Marte. Correcta la respuesta. ¡Eh! Ocho docenas de churritos fiestas. Los churritos más ricos son los fiestas. Y además te llevas cien lempiras. Te los entrego al final del programa. Ahora viene Raúlín. Hey, Raúl, ¿cómo estás? Sentate, Raúl. Raúl, vas a ver si identificas este programa de pichinguitos que vos mirás en la tele, ¿ok? Vamos a verlo. Cielos. Será mejor que juguemos algo menos feo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Quieres jugar a la pelota? ¡Allá va! Muy bien. Allá va. Y ahora, atrápala. ¿Miré? Ok, Raúl. ¿Cómo se llama la serie esa? Buen edipo. ¿Y el personaje que apareció se llama? Cerdito. ¡El puerquito! Correcto la respuesta. Te acabas de ganar. 250 lempiras cortesía de la vivienda. En la vivienda tú recibes siempre más. Ahí te pagan altos intereses. Y a tu papi decile que si quiere que le presten pisto. Ah, en la vivienda. Le prestan dinero para arreglar la casa, para comprarse un terreno o para liberar hipoteca con fondos del rap. Te felicito. Te ganaste 250 lempiras. Ok, Raúl. Nos vemos. Gracias por participar. Ahora viene el joven Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Ah, ¿dónde vivís, Samuel? En la Ciudad de Plaza. Bien. ¿Viniste con tu mami al programa? Sí. Bien, sentate pues. Te voy a poner aquí un video de una serie que vos ves probablemente en los pichingos. Y si contestaste, vas a ganar confites gallito. Mira, 300 lempiras en confites gallito, solo para ti. Vamos a ver. Veamos la imagen, a ver si adivinas. Creo que tenemos un caso. Vamos, compañero. Wow, 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 pero no podemos arrestar ese lobo sin tener una prueba. Observa bien esta foto, Poli. Es la prueba. Mira con atención, derribando una casa. Déjame verla. Ay. Bien, aquí está Samuel. Samuel, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la serie? Cúter. Ah. Cúter. Cúter. No, no se llama Cúter, no se llama Cúter. ¿No te la sabes? Uy, qué pena que perdiste, Samuel. Samuel, ahí están estos otros niños que pueden sabérsela. A ver, Ignacio, Ignacio, ¿cómo se llama esa serie? Bunkers. Bunkers. ¿Y el personaje que apareció, quién era? No sé. ¿No sabés? A ver, bueno, quédate, ya te sabés la mitad. Brian, ¿vos sabés cómo se llama el personaje? No. Bueno, pues vos te llevas el premio. Es el jefe de los Bunkers. Te ganaste confites gallito. Ahí hay 300 lempiras, podés con ellos. Pesa, ¿sabés por qué pesan? ¿Por qué pesan tanto? Porque... Porque son muchos. Ja, ja, ja. Confites gallito. Te voy a decir lo que va ahí adentro. La variedad de confites gallito, ¿te la sabes vos cuáles son? Hay piñatas, piña colada, caramelo morenito, chicloso, coquitos, menta. Vive dulce con... Gallito. Vive dulce con... Gallito. Bien. Bien, ahí va con... Tienen que hacer fuerza para llevarse 300 lempiras en... 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 En gallito. Ok. La última de las adivinanzas aquí... Se va a llevar Fresquitop. El refresco instantáneo más sabroso y rendidor Fresquitop. Sabor... De todos sabores hay ahí, mirá. Hay de piña, de naranja, de todos los sabores. Y son 288 sobres. Cada sobre da 10 vasos de rico Fresquitop. ¿Te gusta el Fresquitop? Sí. Vamos a ver si adivinas para llevarte Fresquitop a la casa. Que si fallamos, está Fabiola. Pensa personal al estilo, Darwin. Sí, claro, papá. ¿Quién querría sentarse a verte a ti durante media hora? Bien. ¿Cómo se llama? Pato Darwin. El Pato Darwin. Correcto. Te ganaste los Fresquitop. Bien. Bien, ya se acabó el concurso. Tráigamele, por favor, churritos a Karina y a Fabiola, que se quedaron ahí por si fallaban. Aquí tráigale, churritos a mis amiguitas. Y junto a ellas y los churritos que se van a comer. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con parejas contra parejas. Coca-Cola y churritos para mi amiga. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!